Hay un video muy particular que te vamos a mostrar Vos con tu prima Lali, una suerte de prima En un programa ya hace tiempo que está muy bueno si lo quieren compartir Mini pulsación ¡Uy boludo! ¡Es buenísimo! Mini pulsación ¿Quién fue el que decidió? ¿De los dos? ¿Seguro? Díganme la verdad Sí, los dos, de verdad Bueno, chicos, a no hacer trampas Dejá el teléfono donde estaba, todavía no podés marcar ¡Ay, ya no marqué todavía! No tengo la mano Por lo menos díganme cómo lo han pasado ¡Ay, re bien, re bien! Lali está igual Este es el dúo dinámico de Floricienta Mini pulsación especial Floricienta Me acuerdo de tu programa Yo también, Nicol No lo puedo creer ¡Hola, tía! Sí Escuchame, tía ¡Gracias con Facu! Dale La pregunta es Hola Hola, la pregunta es ¿Cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Mi caramelo de la Bersuit, sí Sí Después, que lloro sin bandera ¿Vos lo sabés eso? Sí, sí, ya la pusimos Yo no hacía nada Después, Ferán, pero las pelotas ¿Sí? ¿Perdón? Eh, bueno Después, tóxico, Daniela Herrero, no ¿Está comiendo fruta? Sí, dale Señor, del otro lado La respuesta de los chistes Es muy buena ¿La voz de pulsación es la voz de Gran Hermano? Chico, lindo día ¡Ay, sí, dale, negro! Nada Ahí está, espectacular Yo para prepararme para estar con ustedes esta noche Me dormí una siesta Ay, bueno, está bien Muy linda la siesta, ¿no? Bueno, decime El pelo, boludo A ver Negrito Bueno, entonces, pónganse juntitos Para que te cabren Lo que les voy a pedir que festejen Sí Ahí ¿Por qué no me dicen los dos? Bien fuerte Viva River ¿Viva River? No Uno, dos, tres ¡Viva River River! Qué lindo que es estar acá Es correcta ¡Vamos! ¡Vamos, venamos! Debe ser muy raro Le mandamos un saludo al negro Albornoz Que era la voz de pulsación Que no es la de Gran Hermano Pero igual debe ser muy raro La lista igual ¿Vos no? Yo no ¿Para bien o para más? No, no, no Era lindo, chico Pero la lista es como una milagra Igual es raro verse ahí o no Muy chico Una locura Y aunque no parezca Lali me lleva tres años Entonces en ese momento Yo tenía que ponerle siete Y ella diez Y yo no me sentía capaz De poder ganar solo Entonces habíamos arreglado Que sí o sí pasábamos los dos Cosa que no se frecuentaba Hacer en el programa Entonces sí, sí Nos dicen Dale, van los dos Van los dos Llegamos y nos dice Chicos, juegan por separado Yo me puse a llorar Y dije No lo hago, no lo hago, no lo hago Lali como que No le importaba Porque claro Lali lo hizo todo sola Y entonces no le importaba Y nada Me puse a llorar Que no lo hago, no lo hago Conseguimos hacerlo juntos Menos mal Y es el día de hoy Que le agradezco a Lali Por haber llegado a la Pentium 4 En su momento Bien Que para nosotros Nosotros éramos muy humildes Y nos moríamos por esos premios Está muy bien Llegamos y lo ganamos juntos Y hizo todo Lali Está muy bien Viviste y después viviste Toda la vida en un hotel ¿Es verdad o es un mito eso? Yo lo conocí Sí Volví ¿Volviste? ¿Al mismo? Sí ¿Pero por qué? Se dio porque Por un conocido Se dio Y un día fui Y de golpe veo Que había departamentos Adentro de un hotel Yo me estaba por ir a vivir solo Y la verdad que Era un desastre Con el tema de las comidas Con el tema de la ropa Pero sí, yo sé que le ordenó Todo a Lali, boludo Lo que será Lali Bueno, ahora estoy un poco Más grande, Andy Pero me fui a vivir A los 19 años al hotel Cuando no te sabía usar Un lavarropa No cocinaba nada Era un desastre ¿Y? Y la verdad que en el hotel Tenía mucha más Era servicio de hotel Sí, tenía mucha más Como 20 mamás tenía Era como más fácil ¿Y cuánto viviste?